¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Hoy es la entrega de calificaciones, así es que realmente lo único que vamos a hacer es entregar calificaciones finales. Y hasta aquí se terminaría la materia. Pero antes vamos a ver solamente un par de compañeros, el cual pues ellos dieron su punto de vista referente a los temas que a ellos les interesó. Así es que vamos a ver estas breves explicaciones y posteriormente ya lo que importa que son las calificaciones. Así es que vamos a ver su contenido. Mi nombre es Ian Alejandro. Hoy les vengo a dar un tema de la materia México, nuestro hogar. Lo que miramos fue de restos milenios de nuestra historia, de nuestro país. De algunos testimonios de la mitad del siglo XX, que puede compartir valores, costumbres, producto de nuestra historia. Lo que también miramos fueron decisiones que podemos tomar a lo largo de nuestra vida. Como por ejemplo, si nosotros queremos ser doctores o empresarios, podemos tener las opciones de hacerlo sin ningún problema con nuestra familia o con problemas que podamos tener más adelante. Hay veces que la familia no está de acuerdo en las decisiones que uno puede tomar. Hay unas familias que sí lo apoyan y están agradecidos, como por ejemplo, ser un doctor. Pueden ayudar a muchas personas, arquitectos y demás. Pueden ayudar, por ejemplo, a hacer sus casas. Distintas formas que pueden ayudar y están de acuerdo. Hay veces que si tu papá o tu abuelo estudian una cosa, el hijo no quiere que estudie otra cosa, que siga ese programa de vida. Hay veces que sí los dejan tomar carreras y al último ya no pueden porque no tienen el suficiente dinero como para pagar una escuela que los pueda ayudar. Es que se dan por vencidos y agarran otra carrera más sencilla. También miramos sobre las necesidades básicas, como en el hogar o en el trabajo. La necesidad en el hogar son, por ejemplo, pagar recibos de luz o de agua. Dar comida para la familia. Tener responsabilidad para los niños, que sería ropa, estudios, salud, que se trataría de vacunas o llevarlos al dentista o cosas así. Está también la necesidad del trabajo, que es de ir a trabajar para poder sacar para la comida o para distintos gastos. También seguir las reglas, más que nada hacer bien el trabajo para que puedan subir de puesto o algo. Está también la responsabilidad en la comunidad, que se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, cuidar el alumbrado público, tener recogida en las calles o que no haya mucho vandalismo. Cuidar muy bien en las escuelas. Ahora que no ha habido clases presenciales, las escuelas han estado solas y probablemente se metan a robar o cosas así. Y es necesario cuidar todo ese tipo con vigilancia, que se puede conseguir en muchas partes. Bueno, pues, y eso fue lo que entendí. Son los temas que yo quise dar. Muchas gracias a nuestro profesor. Y esto sería todo por ahorita. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cecilia y vengo a exponerles sobre el tema del libro México en nuestro hogar. El tema que yo elegí fue nuestro, sobre las tradiciones de México, los continentes y todo eso. Pues lo que vimos fue sobre el significado de un, al principio de México lindo. Y sobre un poema que qué significaba. Sobre el credo mexicano. Cuáles son las personas que viven en nuestro país. Cómo son. Y sobre las costumbres. Como pues, por ejemplo. En mi, en mi caso. Familiares son de Oaxaca. Y tienen una costumbre. Pues, se puede decir que desde allá. Que realmente es de, casi seguido. Hacen tortillas hechas a mano. Y los frijoles de, de la olla que son hechas a, a leña. A fuego. No, casi no usan tampoco el gas. Ni nada por el estilo. Mmm, pues. También como la costumbre de su manera de hablar. Porque ellos. No acostumbran tanto el español. Pero hablan como el idioma zapoteco. Y todo eso pues, o sea. Ellos se, se comunican mediante el idioma zapoteco. Y por otra parte pues, también el vestimiento. Todavía es un poco parecido a eso. A los de allá de, de Oaxaca. Pues, de allá en la parte de Oaxaca. Donde son ellos. Y. Los cambios en el que han ido. Hubo un, pero fueron menos analfabetos. Pues los cambios que hubo en nuestro periodo de, de nuestro país de México. Porque. También vimos sobre qué significaba para nosotros los colores de la bandera. En, en 100.000. Pues el blanco es paz. El verde es tranquilidad. Y el rojo es furia. Y también dice. ¿Qué importancia tiene enseñar a las nuevas generaciones a rendir honores a la bandera nacional y contar con el hipno? Es una costumbre de nuestros antepasados. O sea, esto es algo que ya viene de, de hace muchos años atrás. De eso de, pues del hipno nacional. De, de tomar honores. Y todo eso. Pues, por lo principal, pues. Yo, desde que mi papá me, yo le aprendí a mi papá que cuando él fue a la escuela también hacía eso. Y era uno de mis abuelos. Y me dijeron que sí, pues que ya hace mucho tiempo está haciendo eso de, hasta decían otros hipnos que ahorita no se están usando tantos. Pero el de las banderas de México y todo eso, aún sigue, pues aún sigue siendo, siendo honorable. Y, pues también, sobre un caso de Juana, que le tenía temor a hacerse una, hacia la campaña de vacunación. Y, pues, tuvo que, que pedir, preguntar y pedir información para saber sobre el tema. Y también, pues, cuál fue la importancia de la acción de Juana en la comunidad. Y, pues, evitó que se enfermaran, porque, pues, viendo la gente que ella sí venció el miedo a quererse, a quererse vacunar. Después vieron que ella sí pudo, pues, sí, sí quiso y animó a los demás. Y pudo, pudo que, que varios se salvaran de alguna enfermedad o algo por el estilo. Después vimos unos temas sobre vivienda, empleo, salud, educación, alimentación, recreación y seguridad. Y teníamos que poner los números. Y de esos números era sobre, como la corrupción, que, a qué pertenece, sobre la vacunación, la que pertenece, los parques, los centros de acopio, todas esas cosas. Teníamos que enumerarlos. Y después, que, qué opinábamos de que México tenga que comprarle maíz a otros países. Pues, pienso yo, bueno, en mi punto de vista, que, pues, si es necesario comprarlo allá, pues, a lo mejor cuando no hay mucha producción aquí. Pero, en cambio, si hubiera producción aquí, pues, no creo que sea necesario que lo compren allá. Porque, pues, así la gente que está trabajando en el lado de México, pues, no tendría tanto trabajo, porque no estarían consumiendo su maíz. Y también sobre el INSTE, sobre el INSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de los Trabajadores. Y, pues, eso fue lo que vimos en este tema. Lo que yo, pues, más me llevó la atención fueron esos temas. Porque, pues, no está mal aprender o saber más sobre nuestro país. Como dice mi abuelo, pues, nunca acabas de conocer tu país. Pero, pues, aunque lo vayas conociendo poco a poco, es suficiente. Pues, de mi parte, fue todo. Fue lo que puse el día de hoy. Muchas gracias y buena noche. Ahora sí, lo que importa, pues, son las calificaciones. Así es que, ahí va. Quiero aclarar que la parte donde dice trabajo son participaciones. Tareas, pues, son tareas. Y examen, obviamente no hubo examen. Pero el examen se considera como la exposición. Calificaciones finales. Aguilar García, Evelyn Alejandra, 10. Becerra Carrillo Diana, 0. Calvillo, bueno, los Calvillos, los dos tienen 0. Delgado Vázquez, Marco Antonio, 9. Domínguez Ángeles Carlos Ubaldo, 0. Escoto Moreno Orlan Levi, 2. Fernández Rivas Elene, 0. Fuentes Bedoya Diego, 0. García Elvira Cintialicet, 6. García Rafael Marisol, 6. Maldonado Gutiérrez Lailani Anaí, 10. Medina Hernández Griselda Isabel, 9. Montijo Ramos y Alejandro, 8. Onofre Hernández Carmela, 0. Sánchez Vázquez Naomi, 3. Santoyo Corona María Patricia, 10. Y Venegas Quiñones Cecilia, 7. Bueno, pues esta es la calificación final. Obviamente los que hicieron sus video aportaciones, pues les ayudó bastante. Prácticamente casi pasaron con eso algunos, otros pasaron por hacer todas las tareas. Así es que pues prácticamente este es el final de esta materia. Una materia pues algo rápido e intensiva. Y bueno, pues hasta aquí acabamos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvo presente durante todas las transmisiones. Sé que por ahí algunas faltaron. Pero bueno, lo importante era la calificación final. Muchísimas gracias y nos vemos tal vez en otra ocasión. Si no, pues hasta la próxima y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!